Hoy tenemos el lanzamiento oficial de nuestro plan de fidelización, es un plan para que todos nuestros fieles compradores tengan beneficios en todas nuestras tiendas y en otras instituciones fuera de Alventura. Nosotros siempre nos consideramos un centro comercial de sensaciones, de emociones, de experiencias. La idea es que la gente que venga acá se lleve siempre algo, que esté contenta, que vivan algo diferente. Van a tener eventos como este que es un evento de humor con Peter Albeiro. Bueno pues, que van a regresar a Alventura Plaza, esta noche traigo un show que se llama El Maravilloso Mundo de Peter y realmente son situaciones, empiezo a hablar acerca de algunos temas de las mujeres. Igual cuando es un show, es paso abierto, casi que no se puede tener un libreto preestablecido porque se tienen que jugar con muchas cosas y con muchos factores, pero lo importante es que sabemos que la gente se va a reír y lo va a disfrutar. Otro día llegó un man a la casa gritando, mija me gané la lotería, aliste la ropa mi amor. Le dijo la mujer, cual la de verano, dijo toda, se larga de esta casa. Hola que tal amigos, soy Peter Albeiro, reclamando del Dromor y quiero saludar a toda la gente de Cúcuta, es Colombia, un saludo muy especial. Corta de bien, chao. Corta de bien, chao. Gracias por ver el video.